Jatón, nada Hernández, ya te sabes Yo, Gutiérrez, por los años que tú tienes Tú conoces las mujeres, yo creo que más que yo Tengo a pedirte que me enseñes, que me orientes Que me des un buen consejo, que eso te lo paga Dios Tú me conoces, tú sabes lo que he sufrido Tú sabes tanto como el viejo que me crió Tú me conoces, tú sabes lo que he sufrido Tú sabes tanto como el viejo que me crió Entonces piensa que soy uno de tus hijos Que ha venido arrepentido después que un día te faltó Entonces piensa que soy uno de tus hijos Que ha venido arrepentido después que un día te faltó Tú sabes que yo estoy comprometido Tú sabes que tengo más de un amor Tú sabes que yo estoy comprometido Tú sabes que tengo más de un amor Por eso acudo donde a ti tan confundido Que ando buscando un amigo que me dé una orientación Por eso acudo donde a ti tan confundido Que ando buscando un amigo que me dé una orientación Aquellos hombres como yo, sentimentales, tal vez somos muy cobardes pa' tomar una decisión Por eso acudo donde a ti pa' que me salves Porque volví a enamorarme y ella también me da amor Y yo no me hallo en ánimo de despreciar Es cariñoso y complaciente como yo Y yo no me hallo en ánimo de despreciar Es cariñoso y complaciente como yo Pero sucede que es una mujer bien criada Inocente y delicada y no merece una traición Pero sucede que es una mujer bien criada Inocente y delicada y no merece una traición Pero ella me dice que no le importa Que si la debo es ella quien va a sufrir En ese punto yo no sé lo que me toca Si yo me muero por ella y ella se muere por mí En ese punto yo no sé lo que me toca Si yo me muero por ella y ella se muere por mí Y en Tierra Alta, Héctor Acosta Pacheco ¡A mí!